¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Qué te quiere que me vayas a traer? ¡Vamos! 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 ¡A ver por tres! ¡Vamos! 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 Las partes, pese a carajo, con ellos dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Awww, ya se puso a ganar. ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Mía! A ver, a ver, que te va a dar caramelos. A ver, que te va a dar caramelos. ¡Daya el chupo! ¡Daya el chupo, que te va a dar caramelos! ¡No, porque va a dar caramelos! ¡Mira para acá! ¡Mira! ¡Mira para acá! ¡Mira para aquí! ¡Mira, mira! ¡Ahora tú, eh! ¡Ahora después de salir por aquí! ¿Dónde está la cría? ¡Ah, está para ahí! ¡Mira para ahí! ¡Mira para ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Ah, no! ¡Luego mire para aquí, eh! ¡A donde va el Rey y el Bravo! ¿Dónde está papá? ¡Ah, ya está! ¡Mira para acá! ¡Mira! ¡Ada, mira! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven por aquí! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Se coló! ¡Vámonos! 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 ¡Quedate aquí conmigo que luego nos pierda todo! ¡No! ¡No! ¡No tienes que esperar a la tensión! ¡Mira! 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 Estamos todavía en la cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Intyre! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Diego! ¡Sale para allá, venga! Gracias.